Cuando te presentas a ti o al colectivo al que perteneces como única víctima, dejas de ser víctima para convertirte en victimista. Y eso pasa en los juzgados de Vigo, en el servicio de atención a la víctima, en el que hay dos mujeres que pretenden monopolizar el servicio de atención a la víctima para reducirlo al servicio de atención a la víctima de violencia de género. Y a mí me parece muy importante que haya un servicio de atención a la víctima de violencia de género, específicamente porque es un delito específico, y que además es una lacra. Pero lo que no puedes hacer es pisotear al resto de las víctimas, ignorarlas y dejarlas sin atención para monopolizar un servicio que está al servicio de toda persona que es víctima de abusos o de violencia de cualquier tipo, y que tú dejas totalmente tirada, diciéndole a una persona como yo, que va allí, que acude, diciéndole que he sido víctima de malos tratos por parte de una persona, la madre de mi hijo, que mi hijo ha sido víctima de malos tratos por parte de esta persona, que yo he sido víctima de abusos sexuales por parte de esta persona. Y quien está trabajando allí me dice que ese no es mi hijo. Que como no es mi hijo biológico, que no es mi hijo. Vivimos ahora ahí todavía en la Edad Media. Y cuando le insisten que sí es mi hijo, que si lo crie de los cuatro meses a los seis años, pues hombre, es mi hijo, me dice que no. Bueno, que si no está reconocido legalmente que no es mi hijo. Resulta que ahora, hasta hace unos cientos de años, los humanos no tenían hijos. Porque como no había registros, y en muchas partes del mundo, que no hay registros de quienes nacen y quienes no, ahí no hay padres, ni hay hijos, ni hay madres, ni hay hijas. Porque no está reconocido en ningún lado, ¿no? Bueno, pues después de yo pasarme tres años sin ver a mi hijo, me tengo que encontrar con esta tipa que encima me dice que no es mi hijo. Y me dice que esta persona era mi pareja. Y yo le digo que yo no tengo pareja, que yo no tengo relaciones de pareja. Y la tía me insiste en que es mi pareja. Que vivías con ella, entonces es tu pareja. Y yo, no, no, es mi pareja. Y me insiste en que es mi pareja. Luego viene la otra, la poli buena, porque esta es la poli mala. Y le dice que es que no estoy colaborando mucho. Se ponen a decirme que no tengo derecho a ver a mi hijo porque no soy el padre biológico, lo cual es mentira. Están trabajando en unos juzgados y les tengo que explicar yo que existe el artículo 160 que en el punto 2, en el Código Civil, indica que no se pueden impedir las visitas entre los menores y familiares o gallegados sin una justificación, la cual no hay en absoluto en este caso. Y la tipa me está atropellando en todo momento y se está burlando de mí en todo momento. Me está criticando porque denuncio demasiado. La denuncio a ella por malos tratos. La denuncio por malos tratos al niño también. Y denuncio a su hermano por amenazas porque me amenazó cuando recordé que me debía 4.000 euros. Y denuncio al servicio de atención al paciente y a una médica de cabecera que me dice que no va a permitir que un paciente psiquiátrico le dé lecciones de medicina. Y denuncio a un urológo que mintió en una consulta y que dijo que yo me había negado a operarme cuando era falso. Y ella me dice que, uy, ¿cuánto denuncias? Porque denunciaste a este y a este y a este. ¡JESÚS! me dice. Y le digo, mira, si denuncio mucho es porque igual también me como mucha discriminación con el tema este. Y me dice que igual yo estoy colaborando bastante con eso. Que estoy poniendo de mi parte para que se me discrimine. Y me dicen que allí no tienen servicio de atención psicológica si no es para personas, para casos de violencia de género. Lo cual es falso porque en el propio panfleto que ella me dio que pone allí, que pone que no depende de tu raza, de tu sexo, etc. el que tú puedas ser usuario de ese servicio. Y encima, cuando vuelvo de allí a meses de estar sufriendo, porque yo salí de allí llorando, veo un servicio de atención a la víctima y salgo de allí llorando con dos tipas que me han estado machacando ahí durante media hora. Yo con la cabeza baja mirando al suelo y con un ataque de ansiedad que te cagues. Y salgo de allí llorando. Bueno, pues vuelvo de allí a unos meses también ya con un ataque de ansiedad. Y vuelvo con una familiar mía para que esté allí presente. Y cuando le digo, oye, mira, me dijiste esto y esto y esto y esto, esta persona se pone a negarlo todo. En un servicio público, después de haberme atendido como me ha atendido, encima niega que en ese servicio público, que no es una conversación personal de tú y yo, lo que ahora te da por mentir, que es que estás negando lo que ha ocurrido durante tu trabajo. Y un trabajo de este tipo, además. Y ella va a buscar a un testigo para que esté allí presente y delante de esta familiar mía y de este testigo se pone a negar todo lo que ocurrió la otra vez. Y lo tengo todo grabado. Y me dice que eso es ilegal. Y le tengo que explicar yo, una vez más, a una persona que trabaja en unos juzgados, que en España puedes grabar toda conversación en la que eres participe, de la que eres participe. Entonces, yo llevo toda la vida, desde niño, luchando contra la violencia de género, luchando contra el machismo, luchando contra el patriarcado y seguiré haciéndolo. Pero lo que no vale es que aquí hay una gente que se piensa que el único grupo discriminado es al que ella pertenece y que pretenda monopolizar un servicio público al servicio de todas las víctimas para su propio beneficio o el del grupo al que ella le interesa y al que ella pertenece, por casualidad. A juicio va a ir. Ya le dije, nos vemos en el INEM porque esta tía se queda sin trabajo. Eso vamos. O me muero yo antes por mis problemas de salud que me están encontrando debido al estrés crónico que llevo padeciendo tres años, que llevo diciendo me voy a puto morir porque esto me está matando, porque los juzgados permiten que se pongan en huelga jueces y se pongan en huelga abogados y se retrasen temas en los que están involucrados menores durante años. Se permite que eso se prolongue y se prolongue y se prolongue hasta que yo ahora seguramente tendré un juicio y me digan no, es que este niño ya ni se acuerda de ti. Tiene nueve años, no te ve desde los seis. Y esa es la justicia. Esa es la justicia por lo que yo pago mis impuestos, que yo quiero pagar impuestos. Yo por mí pago el triple de impuestos. Yo lo que quiero es tener una asistencia sanitaria de calidad, quiero tener una asistencia judicial de calidad, quiero tener unos servicios públicos de calidad. A mí no me importa pagar impuestos, ¿para qué quiero yo el dinero? si me lo cubren servicios públicos. Pero que yo esté pagando y que mi dinero se invierta en armas y que nos metan en guerras y que se pague una monarquía y que se paguen subvenciones a medios de comunicación que no hacen más que soltar mentiras y que estemos pagando dinero a esa gente millonadas y que yo esté en una lista de espera para operarme, que por lo que se está retrasando la operación me estoy muriendo y es posible que me vaya a morir de esta. Pues vaya tela, vaya tela. Y luego buscas ayuda en un servicio de atención a la víctima y te encuentras semejante panorama. Pues esta tía a la calle te lo puede asegurar. A la calle o a la cárcel. Porque ahí ha habido prevaricación, ha habido malversación y ha habido abuso de autoridad. Como mínimo, como mínimo. Bueno, nada. Nunca dejes que te pisen. Eso es lo que le tienen que decir a las víctimas. Nunca dejes que te pisen. Y denuncia, y denuncia, y denuncia. Y si son 8 denuncias, son 8 denuncias. Y si son 20, son 20 denuncias. Pero nunca dejes que te pisen.